Señoras y señores, buenas tardes, muy buenos días. El municipio de Criaba, Madrid, da la leyenda al acto oficial de firma y entrega de escrituras de viviendas. La leyenda de los presentes, el intendente, la titulada sobre. Hola, bueno, buen día. Es un gusto estar acá con ustedes. En este sencillo y emotivo acto, creo la presencia de las autoridades, de la Secretaría General de Gobierno, del Instituto de la Vivienda, a todos ustedes vecinos de nuestro pueblo que vienen a culminar un proceso histórico de trabajo, de poder llegar a escriturar su casa, su vivienda, su hogar, con todo lo que eso implica. Para nosotros es importante que cada una de las personas pueda tener su vivienda, para que se pueda desarrollar en familia, para que puedan cada uno de sus hijos estudiar, jugar, trabajar, poder educarse y poder encontrar en la Madrid un lugar donde la igualdad de oportunidades sea un camino para desarrollar un todo. Así que, básicamente, ser muy breve y agradecerles que hayan venido a Gonzalo, a Marcos, a Mara, de las dos instituciones que estábamos hablando, que es la Secretaría General de Gobierno, que podamos seguir continuando trabajando. ¿Por qué? Porque para nosotros es un compromiso. Sabemos que estamos en una situación de emergencia habitacional. La Madrid necesita por lo menos 400 viviendas nuevas en un concepto de hábitat, donde podamos tener una sala de atención primaria, donde podamos tener un lugar donde nuestros hijos puedan jugar, donde se puedan divertir, donde podamos generar una infancia feliz. Si generamos una infancia feliz en cada uno de los hijos de ustedes, con nuestros hijos y todos nuestros hijos en la Madrid, vamos a agregar mucho profundamente nuestra tierra en nuestro local y eso nos va a permitir generar soños para que generemos deportistas, abogados, personas que se hagan a trabajar en el taller, todos lo que quieran en el lugar y que lo podamos transformar en algo mucho más interesante, mucho más vivible, mucho más armónico y con igualdad de oportunidades. Así que muchas gracias y le doy la bienvenida a las autoridades. A continuación, palabras del señor Ejecutor General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Marcos Rompilé. Buenos días, principalmente le quiero agradecer a Martín, a la excepción que es como nosotros, estuvimos hablando del proceso de gesturación, de la demanda que hay, hoy hay muchas familias que están recibiendo la gestura, la verdad que esa gente que ya hoy recibe la gestura está culminando el proceso de gesturación, procesos que por ahí han esperado muchos años, pero que hoy se están llevando la gestura, hoy es un día que van a tener en cuenta y no se lo van a olvidar. La gente que hoy está firmando también está empezando el proceso de gesturación, a partir de hoy está consolidando el derecho de propiedad, ya a partir de hoy son propietarios de su casa, si bien esa escritura se tiene que inscribir en la plata para tomar publicidad, a partir de hoy ya son propietarios. Esto es gracias a un esfuerzo conjunto entre la municipalidad, que es la que nos acerca a nosotros los trámites para poder hacer las escrituras, el Instituto de la Vivienda y la Secretaría General de Gobierno. Hay también un compromiso muy grande de parte de la gobernadora María Eugenia General para llegar a la gente, a los vecinos y cubrir las necesidades que tienen, sobre todo en el tema de la vivienda. Es muy importante el tema de la vivienda, como decía el Intendente, donde ustedes forman sus familias y el día de mañana, con la escritura, tienen algo para dejarle a sus hijos. Después, a partir de hoy, disfruten la familia. Gracias. Le queremos hacer una entrega simbólica de cinco de las 50 escrituras que se van a estar entregando el día de hoy. Necesitamos a los preliminares a sacarse el estado en la medida que se van a estar entregando el día de hoy. El dueño, Mónica Soledad. Frangio López Moi Pérez Núñez, extraño, con la decisión y cubrir a... Un irregularidad de cinco de las 30 escrituras que se van a estar entregando el día de hoy. El dueño de laiosa consección, con la palabra estrella Chico López Núñez, como la imagen y titular del día de hoy. El hypotheses que se van a estar entregando el día de hoy. Gracias.